... Tremendo susto se llevó el chofer de esta rastra sobre la carretera Masaya-Catarina, precisamente sobre el kilómetro 37. Eso es mercancía seca. ¿Para qué? ¿Para el triunfo? Para el triunfo, para el triunfo. ¿Cuéntame cómo fue la incidencia? No sé, yo lo hice, pero nada más que vi que se prendió el camarote y ya. Pagué la mula, la puse, me chimbré y la paré y me tiré. Gracias a Dios, no se reportan víctimas que lamentar en este incidente. Las causas que provocaron el incendio aún se desconocen. Están bajo investigación. Tras este incidente, la vía quedó completamente congestionada. Sin embargo, la Policía Nacional resguardó el orden para evitar otra lamentable situación. Los agentes de tránsito recomiendan a la población la revisión de los vehículos antes de salir a las vías, no exceder los límites de velocidad y respetar a los demás medios de transporte sobre la carretera. Con imágenes de Walter Maltés en Crónica TN8, Telma Benavides.